¡Suscríbete al canal! 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 es nadie. Y la gente que te apoya es una barrera. Y la gente siempre va a apoyar al luchador local. Quiero un mano a mano en contra tuya. Apolo Estrada vino con la cara a enfrentar cabrones como tú. Por eso, vieja poca. Antes que nada, respeto, güey, que estás en el barrio de tonelada, cabrón. Te aseguro que lo que fue mencionado hoy fue más de mera suerte. Este cabrón que murió en el resultado de quien quería. Así que, bro, yo te conozco, sé que es un luchador recio. Aquí la gente sale y yo espero que... ¡Vá, güey! ¡Mano, mano tuyo, cabrón! Así que, ni la gente lo quieren! Así que yo también espero una lucha más, más deseo, güey. Todo por todos. Lucha extrema. ¡Luna extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Feliz your laburn! ¡Lucha Noche de retos Al señor Banderas Al señor Apolo Estrada Junior Se está regresando A los elonados Vamos a ver una revancha entre ellos Los aficionados aquí en Willy Banderas Entre Apolo Estrada Junior Creo que aquí Apolo Estrada Junior está Totalmente de acuerdo con Banderas Y oye, oye, ¿a dónde va Apolo Estrada Junior? ¿Qué pasa con este hombre? Está llegando muy fuerte Está llegando muy triste Pero ahora sí que se retira Tan solo se queda con la victoria Oye, oye